hola hola grandioso día para todos felicidades felicidades en este día y todos los días bendiciones adivina adivinador cuántos años cumple la única nieta que sí coincide con el abuelo el avío y entonces nane hoy iniciamos una nueva década gracias a dios que cumplas muchos años de años que dios te bendiga y que cumplan muchos años hoy que es tu cumpleaños que dios te bendiga que dios te bendiga y que cumplan muchos años porque estás cumpliendo años que dios te bendiga y que cumplan muchos años por partida doble llame y el avío ya queremos hacer y y pero queremos hacer y que cumplan otras también y que ya te bebes y que me hagas ¡Café! Muchas gracias. Un abrazo. Y vas a arruinar la cara. Y es así como recibe tu próxima década. Disfrutando de una hermosa tarde frente a las playas del Mar Caribe. Se invita a la bella. Se invita a la bella. Un abrazo. 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 está chanmoyada es el momento de la degustación de una sabrosa y exquisita chamoyada y ya no dice que está sabroso exquisito único ahi estamos Estamos aquí para festejar la vida de la Peque Challenge. ¡Sorpresa! Feliz, feliz cumpleaños, deseamos para ti que Dios omnipotente te pueda bendecir. ¡Feliz, feliz cumpleaños, deseamos felicidad que tengas en la vida y allá en la eternidad! ¡Bon apetite! ¿Y hoy día te hacen falta los juegos? ¿Quieres irte a divertir? ¡Ay, caramba! ¡Le fascina jugar! ¡Gracias! 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 Dejen su comentario para agradecer por su grata presencia. Recuerden sonreir porque vivir es increíble. Gracias.